¿Qué tal amigos de Mecanizate con Lizacar? En esta ocasión quiero mostrarles el punto de la distribución de este Cherry Arizo 3 del 2017 En la parte del eje de levas tiene una punta no se si lo pueden apreciar le voy a poner zoom para que ustedes aprecien esa punta que ustedes están viendo que está marcada con corrector color blanco se tiene que alinear con la tapa del que sujeta también al eje esta tapa en la tapa tiene un orificio un agujero ahí se tiene que alinear esa es el punto respecto al eje de levas y en la parte de abajo como pueden observar cabe recalcar que tiene un flector en la parte de atrás un flector primero entra el flector y luego entra ya este piñoncito y tienes que ponerlo juntamente con la faja y tiene un metido hacia adentro así tiene que entrar ahora aquí tiene también una puntita que sobresale la cual le he marcado igual y lo alineas en la bomba de aceite tiene una marca en este caso le hemos cambiado también la bomba de agua porque estaba demasiado deteriorada y su templador en este caso no tiene resorte no tiene nada solamente con un hexagonal lo tiemblas ahí está el templador y es es una allen lo tiemblas y ajustas con una llave número 13 y listo y queda alineado de esta forma y así es como quedó este cherry arizo y Gracias.